Hola amigos, saludos, buenas tardes con ustedes una vez más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Y en primer lugar quiero agradecerles que estén justamente ahí, al otro lado del receptor, para seguir este espacio que les llega a ustedes cada semana en una charla que mantenemos con el doctor Alberto Candau, cirujano maxilofacial y futuro presidente de la Asociación Española de Cirugía Plástica Facial. Quiero recordar, doctor Candau, buenas tardes, que dedicamos un programa, por cierto, interesantísimo, me lo comentaron muchas personas en la calle relacionado al trasplante del cabello, del pelo. Pero hoy ha sido una excelente elección, lo comentábamos la semana pasada, vamos a hablar de otros métodos que no son precisamente el trasplante para procurar mantener el cabello, además de la mejor de las maneras y procurar la restauración. Pero antes, si le parece, vamos a empezar por el principio, ¿por qué se nos cae?, ¿qué es la alopecia?, ¿qué es lo que nos pasa?, para que nos quedemos como yo estoy, sin ir más o menos. Bueno, pues comentábamos en el anterior programa, bueno, causas de alopecia evidentemente pues hay muchas, ¿no? La más frecuente de todas, que en el caso del varón, la alopecia androgenética, está producida por el hecho de ser hombres, es decir, está producida porque hay una serie de hormonas que están relacionadas con la caída del pelo, ¿no? Tenemos una diapositiva para poder ver esto un poquito más en detalle y así, por ejemplo, estamos viendo en la pantalla que en general en el metabolismo de los hombres hay una hormona que se llama testosterona que a través de una enzima se convierte en lo que se llama la DEA, la dihidroepiantrostendiona o, en lo que yo le digo a mis pacientes, que es como el primo malo de la testosterona. Dentro de eso, efectivamente, dentro del cuero cabelludo, para aclararlo un poco más, vemos efectivamente que hay zonas donde esta hormona, donde esta DEA hace efectivamente más efecto. Por eso, casi siempre cuando vemos a una persona que tiene un gran problema de alopecia, vemos que efectivamente esto hace efecto fundamentalmente en la zona frontal, en la frente, en la zona temporal, que es lo que sería la sien y en la zona de las entradas, y en las coronillas o el vértice de la cabeza. Por eso, siempre que vemos a una persona, y eso es medicina, creo que recuerdo que se llamaba la calva de séneca, que era precisamente cuando ya una persona va teniendo un receso de pelo tan grande, tan grande, tan grande, que solamente se le queda, digamos, una pequeña tira de pelo por encima de la oreja y justo aquí por la parte de detrás, con una frente tremendamente despejada, es porque, por ejemplo, es porque esa zona, precisamente, es la que tiene ausencia de efecto en esta hormona. Y cuando se tiene pelo, y sabemos que el riesgo de que se caiga es notable, ¿qué podemos hacer precisamente para alimentarlo, para mantenerlo, para procurar que en la medida de lo posible no se caiga? En mi caso, ya se sabe que llego tarde, ¿no? Pero para... En sí hay muchísimos tratamientos que se pueden hacer o que se pueden intentar manejar a la hora de, bueno, pues, dar una solución más o menos útil para los pacientes, ¿no? A mí me gusta siempre, porque cuando yo tengo un paciente me gusta hablarle en unos términos que comprendan, ¿no? Entonces, cuando uno va siempre, pues, es una cosa, pues, ¿no? Pues, uno, comentábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que uno va siempre a la peluquería, lo primero que te hacen es colocarte el champú, o, en fin. Y realmente hay cosas que los milagros no existen. Por desgracia, el pelo genera muchísima bajada de autoestima, genera muchos complejos, genera muchos problemas a nivel personal en cada individuo. Y, claro, uno se deja, en cierto modo, aconsejar o mal aconsejar por personas, pues, quizá con unos intereses que, desde luego, pues, desde el punto de vista del código médico, no están velando por el interés del paciente, sino por los propios intereses económicos, ¿no? Entonces, yo a mis pacientes siempre me gusta explicarles que esto es muy parecido a como si fuese una planta. Es decir, nuestro pelo es como si fuese una planta. Ahí la tenemos en pantalla. Vamos a ver qué se puede hacer. La típica imagen que nosotros teníamos cuando éramos pequeños de llenar un calcetín con tierra y unos granos de trigo, regarlo y ver cómo de ahí crecía el pelo, como si fuese una planta. Bueno, pues, efectivamente, digamos que todo el mundo conoce, a poco que te guste la jardinería, que para que una planta crezca, pues, lo primero que va a hacer falta es que haya sol, que haya sol, porque ese sol, está demostrado, que genera una activación del ciclo celular. La luz genera que las plantas crezcan. No en vano determinadas plantas, muchas de ellas, en cierto modo, ilegales, para que crezcan le ponen unas luces parecidas a las que tenemos aquí en el escenario para que estén 24 horas creciendo, ¿no? Esas son las estafas de la sevillana con motivo de la marihuana, por ejemplo, tienen más lejos. Efectivamente. Bueno, luego, evidentemente, para que una planta crezca es necesario agua. Si no regamos a esa planta, si no le llega agua, la planta no va a crecer. Necesitamos que la tierra donde esa planta crezca tenga suficientes nutrientes y para ello es necesario abonarla. Y evitarle todas las cosas que sean perjudiciales, las cosas que sean tóxicas, como, por ejemplo, cuando a una planta le echamos herbicida o plaguicida para quitar determinados tipos de problemas que pueden estar generando al crecimiento de esa planta, ¿no? Bueno, pues de una manera muy parecida, nosotros, por esa analogía, lo que quizás planteamos a los pacientes, como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, es que, bueno, si sabemos que el sol hace crecer a las plantas, también sabemos y se ha demostrado, hay muchos artículos que demuestran que la aplicación de determinadas longitudes de onda que se emiten gracias a un láser permiten, precisamente, que la planta vaya creciendo, o sea, que el pelo vaya creciendo. Luego, generalmente, cuando nosotros hablamos de falta de agua, en realidad lo que hablamos es de riego sanguíneo, riego sanguíneo, y esto es por hacer a modo de un esbozo, aunque luego ya detallaremos más en profundidad en cada campo, ¿no? El riego sanguíneo es fundamental, porque el riego sanguíneo es lo que nos va a permitir que el paciente tenga, pues lleguen los nutrientes, llegue el oxígeno, llegue todas las proteínas para poder generar ese crecimiento del pelo, ¿no? Entonces, pues habrá tratamientos que nos encaminen a mejorar ese riego sanguíneo. El abono, qué duda cabe, ahora mismo tenemos una gran cantidad, pero sobre todo nos vamos a centrar luego en dos tratamientos, que son los más novedosos, que nos permiten generar ese abono, es decir, sacar factores de crecimiento para inyectarlos de manera focal en el pelo. Y por último, qué duda cabe, cuando nosotros tenemos, veis la estrella que aparece en la pantalla, cuando nosotros tenemos una cosa que es tóxica, como es el caso de la testosterona, de los metabolitos activos, como la dihidrotestosterona, ¿cómo podemos dar ese tipo de herbicida, esa medicación, para generar precisamente que esos efectos perniciosos desaparejan sobre el paciente? Ha hecho usted referencia a un elemento que yo siempre he asociado con, justamente lo contrario, con la depilación, el láser. Efectivamente. Me choca que ese elemento que sirve para eliminar el vello del cuerpo, nos sirva al mismo tiempo, me imagino que con otras características y especificaciones, precisamente para alimentar el pelo para que se mantenga fuerte. Bueno, la realidad es que, para la gente que está en su casa, evidentemente, llamar láser es como decir teléfono móvil. Tenemos desde los antiguos que se abrían la casa y teníamos la antena, hasta el último modelo que hace, desde luego, maravillas. Láser hay muchos tipos, cada uno sirve para una cosa específica. Por ejemplo, nosotros, que de hecho es un tratamiento que nosotros realizamos de forma habitual en Clínica BAU, aplicamos lo que se llama una gorra LED. Es una terapia que en inglés se llama Low Level Laser Therapy, o sea, terapia láser de baja intensidad. El láser, cuando tiene una longitud de onda, y esto, por así decirlo, es lo que a nosotros, el número de bastidor, lo que nos caracteriza a cada láser, efectivamente, va a ser esa longitud de onda. Determinadas longitudes de onda van a hacer que el pelo muera. Otras longitudes de onda, a menor intensidad, lo que van a generar es precisamente que las mitocondrias de las células se aceleren, creen más rápido. Recordemos a los espectadores que las células, las fábricas que generan la energía dentro de las células son las mitocondrias. Entonces, esta luz, al igual que en las plantas, a una longitud de onda concreta, en un color rojo, va a generar, sin generar calor, que esas células vayan creciendo. Entonces, es un tratamiento muy cómodo porque es una gorra, literalmente, que se coloca en la cabeza del paciente. Uno la va a tener en su casa y va a hacer sesiones de 20 minutos diarias mientras ve la televisión, mientras ve el correo electrónico, habla con la familia. Y no va a tener ninguna sensación, es decir, no va a notar que ahí están llegando las ondas, sino que ahí lo tiene puesto sin más. Es una cosa comodísima, vamos. Es un tratamiento de aproximadamente 20 minutos al día y gracias a Dios fue un tratamiento a muy largo plazo porque, además, incluso con independencia de que un paciente se haya hecho un trasplante de pelo, todo este tipo de tratamientos nos sirven como un mantenimiento porque, claro, la gorra va a durar muchísimo tiempo, años y años. Pero, además, luego, es que no solamente la va a usar el paciente, a lo mejor la usa el hermano del paciente. Efectivamente, porque es una manera de ayudar a mantener en salud ese cabello. Bueno, ¿y de qué manera podemos nutrirlo mejor? Digamos el abono, ¿cómo se obtiene el abono? Vamos a concretar ahora más. Bueno, efectivamente, cuando nosotros queremos nutrir, para nutrir, lo primero que nos hace falta es que tengamos una red vascular que nos permita a ese cuero cabelludo nutrirse. Cuando nosotros estamos hablando de la nutrición del pelo, siempre tenemos que pensar en la sangre, en la sangre que llega al cuero cabelludo. Cuando nosotros tenemos un cuero cabelludo que va perdiendo pelo, el organismo, que en cierto modo es muy inteligente, economiza los recursos. De tal manera que cuando hay un órgano que ya no nos sirve, le va robando… ¿Para qué voy a seguir dando sangre a esto si ya no hace falta para nada? Efectivamente. Vamos robando, vamos quitando efectivamente sangre a ese cuero cabelludo. Y de esa manera, por ejemplo, hay un tratamiento que ahora veremos en pantalla que se llama minoxidil. No sé si es esto. No, no es exactamente. El minoxidil actualmente es un producto que se utiliza en spray para el cuero cabelludo que lo que genera es una vasodilatación. La vasodilatación consiste en que los vasos sanguíneos que están en el cuero cabelludo se hinchan. A mí me gusta explicarle a los pacientes que es como si fuese el efecto parecido, evidentemente no es el mismo, a como si uno se frotara una ortiga. De repente, la piel comienza a ponerse roja, roja, roja. Esa rojez, bueno, en este caso el minoxidil no pica, pero esa rojez viene como consecuencia de que efectivamente se ha aumentado la cantidad de vasos sanguíneos. Simplemente por el hecho de aumentar ese riego en un paciente que tenga una dieta normal, porque recordemos que los suplementos nutricionales son necesarios efectivamente para una gran cantidad de personas. Pero por lo general, en una sociedad como la nuestra, con unos hábitos alimenticios saludables, no es categóricamente imprescindible. Nosotros siempre lo recomendamos, pero no es estrictamente imprescindible porque lo recomendemos. Cuando nosotros aportamos una mayor cantidad de sangre gracias a este tipo de tratamientos, el cabello crece, el cabello se restaura y se genera solamente, o sea, una respuesta de manera que nosotros vemos que el pelo está, burdamente hablando, más negro y más gordo. Efectivamente. Está más relleno, está bien, en salud, efectivamente. Bueno, hemos hablado del abono, pero ahora vamos a hablar de qué se pone en el pelo, el herbicida, para evitar que aquello que ataca al pelo siga atacándolo. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Con respecto a los tratamientos, decíamos al principio que lo que causa la alopecia en los hombres es precisamente la testosterona y sus metabolitos activos. Veíamos en una diapositiva, precisamente, que había un paso entre lo que es la testosterona y la de hidroepiandrostendiona, la testosterona mala. Entonces, esa enzima, que es la que convierte un fármaco, o sea, una hormona en otra, precisamente se puede inhibir, se puede bloquear, gracias a una serie de fármacos. Entre esos fármacos, veis la imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, podemos bloquear ese paso y, precisamente, el primero de estos fármacos se llama finasterida. La finasterida es una medicación que surgió, pues, como suelen surgir este tipo de cosas en medicina, surgió como un tratamiento para una enfermedad del hombre, que es la hiperplase de próstata, que aparece como consecuencia de la edad, que da problemas de orina, y entonces, pues, se probó este medicamento, y en los estudios que hizo el laboratorio, que lo comercializó por primera vez, se dieron cuenta de que, al margen de curar el problema de la alopecia, pues, se daban cuenta de que, efectivamente, mejoraba un disparate el pelo de los pacientes que se lo estaban tomando. Es una cosa extraordinaria. Este medicamento es tremendamente bueno, es tremendamente eficaz y ha sido utilizado muy ampliamente a lo largo de, pues, muchísimos años por especialistas, dermatólogos, cirujanos plásticos, cirujanos masilofaciales, médicos que se dedican a la tricología en general, y ha dado unos resultados extraordinariamente buenos. A pesar de que es un tratamiento muy efectivo, en determinados casos, a un grupo muy seleccionado de pacientes, generalmente que están por encima de los 40 años, o pacientes que ya venían con algún otro problema de base, se asociaba un efecto secundario relacionado con la pérdida de líbido, la pérdida de interés por mantener la acción. Sí, relación. Entonces, claro, para intentar mitigar un poco este tipo de efectos secundarios, salió una nueva molécula que es la dutasterida. La dutasterida, prima hermana de la finasterida, es una medicación que relativamente es bastante nueva, se puede no solamente tomar por boca, sino la ventaja es que se puede inyectar, efectivamente. Entendiendo que la inyección que se realiza, pues, generalmente en torno a dos, cuatro, seis sesiones, como mucho al año, pues, genera una respuesta más dirigida en el cuero cabelludo, encontrando los mismos efectos beneficiosos que tenía la finasterida, que evita ese otro efecto secundario negativo, el que comentaba. Pero ya lo último de todo ha sido la aparición de una planta, una planta que es esta que aparece en pantalla, que es una palma, una hoja de palma, que se llama en latín el serenoa repens, que es una especie como de arbusto, que crece, no en nuestras latitudes, crece más por la zona de Latinoamérica, México, por la zona del Yucatán, que en inglés se llama el sau palmetto, y ahora mismo es como lo último, que se está, el último grito. ¿Por qué? Porque se trata de un extracto natural, porque se trata de una planta, cuyo principio activo, porque claro, la planta tú no te la comes, como es la aloe vera, tiene muchas cosas beneficiosas, pero las moléculas, el principio activo de la aloe vera como tal, pues, son determinados glucósidos. En este caso, el beta-sitosterol, que es como se llama el principio activo de esta planta, tiene un efecto de inhibición sobre esta enzima perniciosa, generando la misma respuesta que se generaría con la finasterida, pero sin generar efectos secundarios. Sin ese efecto secundario, extraordinario. Entonces, se trata de un suplemento, que es una planta, al fin y al cabo, lo que se está introduciendo el paciente, que, pues bueno, pues una dosis de un comprimido al día, consigue unos efectos que, si bien hasta la presente todavía no se ha conseguido una equiparación en cuanto a los niveles de resultados, obviamente todavía la finasterida sigue siendo muy buen tratamiento, mucho mejor tratamiento que este, pero sí que es verdad que para pacientes que no puedan, que no quieran, o que les ocurra que quieren tener hijos, porque la finasterida, por ejemplo, está contraindicada en parejas que quieran tener hijos, lo que altera la formación de los espermatozoides, pues evidentemente, o pacientes que hayan tenido problemas de disfunción, pues claro, antiguamente, hasta hace muy pocos años, la opción era o te toman la finasterida o no hay nada. Claro, claro. Ahora mismo tenemos este remedio, este tratamiento, que como segunda línea de tratamiento, pues da unos resultados muy favorables, evidentemente mucho mejor que no hacer nada. No cabe la menor duda, doctor Kandao, que hoy las personas que todavía les queda pelo, tienen algo tan importante como la seguridad de que pueden seguir manteniéndolo, con todas estas baterías de tratamiento que usted nos indica, y que no son tan complicadas, que eso es verdaderamente importante. Efectivamente, como en todo, la prevención es importante, cuide usted su cabello para no llegar a la situación en la que el cabello ha desaparecido. Miren la pantalla y comprueben el resultado. De cualquier modo, esto tiene su importancia, lo que me acaba usted de decir. Y efectivamente hay muchos tratamientos de prevención. No va a haber que utilizar el trasplante de cabello, porque todavía hemos podido mantener nuestro cabello reforzado. Hombre, todos estos tratamientos mejoran muchísimo el estado del pelo. Pueden demorar la necesidad de un trasplante de pelo. Pueden incluso minimizar la cantidad de folículos que se tenga que hacer. No es lo mismo trasplantar una zona de alopecia muy grande a una zona de alopecia muy pequeñita. Pero indudablemente estos tratamientos, si fueran tan extraordinariamente buenos, los que nos dedicamos al trasplante de pelo, pues gracias a Dios, no tendríamos que hacerlo. La realidad es que estos tratamientos van a mejorar muchísimo y sobre todo van a ser muy útiles en persona, mientras más jóvenes empecemos, mejor. Quiero entender con lo que me dice que efectivamente no va a garantizar que esta persona a lo largo de toda su vida pueda mantener su pelo. Sino que efectivamente, si se comienza muy joven, durante un tiempo, la persona va a poder disfrutar de cabello, cosa que de otra manera probablemente no podría. Porque ese cabello se le caería y cuando llegase a tener 40 años estaría calvo, irremisiblemente y no tendría más remedio si quiere tener cabello que pasar por un trasplante. Efectivamente. Y además, actualmente, los dos tratamientos que se consideran como tratamientos de prevención que mejoran el pelo, incluso en un paciente con buen pelo mejora el pelo y en un paciente que empieza a tener problemas de pelo puede contribuirlo, es ese abono del que nosotros hablamos antes. Son tratamientos que vamos a ver ahora en una diapositiva que consisten en el plasma rico en plaquetas. Ese es el primero de los tratamientos, ese está muy comúnmente utilizado. El plasma rico en plaquetas consiste en sacar sangre del paciente, esa sangre se tiene que centrifugar, se tiene que purificar, y de ahí, de esa sangre, sacar una serie de factores de crecimiento que posteriormente van a ser infiltrados, pinchados de forma directa sobre el cuero cabelludo del paciente. Claro, esto es lo que para otros usos se venía haciendo, por ejemplo, en los casos de dopaje, como se saca sangre del paciente, se le da un tratamiento y se le vuelve otra vez a transfundir al deportista. Lo que ocurre es que en el caso del dopaje lo que sacaban es, si vemos, por ejemplo, en la diapositiva donde veíamos el plasma, veíamos, por ejemplo, que la sangre en sí quedaría en la fracción roja, es decir, lo que se le trasplanta al deportista, lo que se le infiltra al deportista, son los glóbulos rojos, los elitrocitos. Nosotros lo que le infiltramos es precisamente esa parte amarilla, es el suero, el plano. Es justo al contrario, efectivamente. Nosotros solamente infiltramos, pero no por nada, sino porque ahí es donde están los factores de crecimiento. Efectivamente, sí. Los nutrientes se encuentran precisamente en esa parte amarilla que estamos viendo, mientras que la riqueza que le va a transfundir al deportista es en los glóbulos rojos. Efectivamente, claro, lógico. Y ya la última cosa, el último grito, por así decirlo, en tratamientos de restauración capilar ha sido la incorporación de lo que se llaman las terapias de células, las terapias celulares. Vamos a decir que, por ejemplo, si el caso es que con el plasma nosotros le estamos infiltrando, digamos, unos factores de crecimiento, es el equivalente al dicho, dale a un hombre un pez y comerá un día, dale una caña y comerá todos los días. Efectivamente, sí. Pues entonces, en lugar de generar eso, digamos, sacar esa sangre e infiltrar esos factores de crecimiento, la última línea que se está trabajando y que ya de hecho en sí se está utilizando, es sacar unas células que son parecidas a las células madre, que se extraen de la grasa, mediante un pequeño proceso de liposucción, se extraen esas grasas, se purifican esas células y se infiltran en el cuero cabelludo. De tal manera que esas células, una vez que se infiltren, son las encargadas de generar este tipo de proceso. Van a seguir funcionando de una manera natural, efectivamente, todo el proceso, claro. Restaurando el pelo y generando esos propios factores de crecimiento de manera ilimitada. Y es el único tratamiento, por ejemplo, que solamente necesita una única sesión al año. Claro, porque las células siguen haciendo su trabajo de una manera completamente natural. Se van a ir reproduciendo de una manera espontánea y lógica cuál es el funcionamiento celular. Se ha avanzado, bueno, muchísimo. Muchísimo. Me asombra, efectivamente, ver hasta dónde se llega en la investigación y en los resultados para mantener el cabello. Y es que, efectivamente, en el mundo de la medicina estamos entrando en otras áreas, por ejemplo, en avances verdaderamente espectaculares y absolutamente impensables hace apenas 20 años. Y sobre todo a partir de lo que ha sido la secuenciación del ADN, etcétera, en la investigación con células madre, en su especialidad, por ejemplo, los bancos de piel, sin ir más lejos, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha avanzado y qué maravilla es esto para el hombre, doctor Candao? ¿Y lo que nos espera el futuro? Efectivamente. Por eso ustedes es que no se pueden quedar parados, siempre poniéndose al día, poniéndose al día cada vez más. Usted, como siempre, con sus cursos y sus, en fin, trabajos para seguir a la última. Gracias, doctor Candao, por habernos acompañado. Bueno, les espero la semana que viene con un nuevo programa. Y a ustedes, amigos telespectadores, muchas gracias por la atención que nos han prestado y, por supuesto, les emplazó a que sigan con nosotros aprendiendo cosas que tienen interés para nuestra salud. Hasta dentro de siete días reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!